Ya hay una canada de pinel, ya te caen, ya voy la canada, ya voy abastir, naranja, caracol. ¿Esto son alternativas de repente para sacar? Porque lo normal son cebo y de repente uno busca morenita, otros en otras canadas, pero usted lo hace con maíz, con naranja, todo surtido, claro, guayaba, todo, porque el pacu come de todo. Bueno, ¿y hace cuánto tiempo usted está en esto de la pesca? Yo desde el 82 comencé a pescar ¿Hucho tiempo ya? Sí, pero a veces cuando el trabajo está en otras cosas ¿En tiempos libres? Sí, no, pero ahora no hay nada para hacer Nada, solo la pesca Pero ya usted sacó dos O sea, es la segunda ocasión que saca dos de estos tamaños en menos de una semana Sí, dos Uno de 14 kilómetros ¿Esto cuánto aproximadamente tiene? Este tiene 18 por ahí tiene Y el otro tiene 14 Limpio, limpio, sí Bueno, ¿y a qué hora usted ingresó al río Paraná? Ayer a la tarde, a la noche A las 8 por ahí ¿Y ahora saliste o qué hora saliste? No, no, hasta mañana me fui a las 4 y media, a las 5 me fui a revisar ¿Te tapaste con esta gran sorpresa? Sí, sí, sí Qué buena noche Bueno, y realmente me imagino contento, por supuesto optimista Porque mucha gente va y no trae nada Pero usted en una semana trajo dos o cuatro en realidad Cinco total Cinco ya Sí, sí, y la próxima, el otro semana saqué los treta Casi nueve, nueve en total Casi, antes de un mes Bueno, y usted suele sacar, ¿es normal sacar esto o solamente en esta temporada, solamente que vuelva a salir? Y en este temporada, siempre saco, pero a veces, pacú, hay poco, dorado sí, saco Sale de repente más de seguido, ¿no? Sí Bueno, y seguramente la pesca ya con estos años que usted tiene encima en el agua, de repente tiene todos algunos secretos, algunas mañas para tratar No, no, no tiene, no, no tiene nada Porque muchos dicen que es cuestión de estrategia No, no, mentira, no Vos tenés que ver canoa, tirar tu espinel, encarnar La suerte de cada uno Que saqué una vez un surubí De 61 kilos, limpio Hace en el 86, creo que era Y después dorado, siempre saco Ahí en las costas Bueno, y usted va con la canoa Sí, con la canoa ¿Qué equipos lleva? Sí, con la canoa ¿Y qué equipo de repente lleva? Y nada, ya es el buen La canoa y la canada Bueno, y hace mucho tiempo nos saca de repente No, no, hace mucho tiempo De esa magnitud, de ese tamaño que menciona Claro De 60 y algo de kilos No, no, eso no Bueno, hay locaciones Cuando el agua está sucio, sí Manguruyú, surubí, bagre Y nada, ya es el buen